Vamos a arrancarlos al ritmo de cumbia poti Vámonos de fiesta esta noche Por impactos y valentes, ritmo sensacional Gozaremos, gozaremos todo el mundo sin parar Vámonos de fiesta esta noche Por impactos y valentes, ritmo sensacional Gozaremos, gozaremos todo el mundo sin parar Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta